Cuando el color de mi vida palidece Como una estrella que muere brillando En el instante preciso apareces Altiva iluminando Y me estremece el color de tu piel En el abismo de tus ojos tristes Se hacen eternas todas las miradas Y los días son tan grises Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo apasionado Custodio de tus sueños Quiero ser custodio de este amor Y de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida A veces no es como no lo imaginar La brisa de los cuerpos es tan frágil Que lo imposible se hace inevitable Son lágrimas en nuestro corazón Amor, no engañes al amor Confundes el dolor con compasión Custodio de tu amor Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo apasionado Custodio de tus sueños Quiero ser custodio de este amor Custodio de este amor Custodio de tu orgullo Custodio del misterio entre los dos Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida Tus penas, tu sabor y tu agonía Custodio de tu vida Júper de tu amor Custodio de tu amor Custodio de tu amor Gracias.